Virgo más dragón igualemos que la astrología occidental está basada en un ciclo de un mes, pero la astrología oriental se basa en ciclos de un año. Una combinación de las dos, nos crea una nueva energía, lo cual se la intenta descifrar, asignando aquella energía a un animal. En otras palabras, a un nuevo signo astrológico. Oso polar. Individuales, sensibles e idealistas, aquellos nacidos bajo el signo del oso polar anhelan obtener lo mejor de la vida. Son muy observadores y pueden aprender a manipular personas y situaciones a una edad temprana. Los osos polares saben instintivamente qué papel deben jugar en diversas situaciones y tienen tanto el intelecto como el coraje para improvisar su camino para obtener lo que quieren. Aunque intelectuales en muchos aspectos, los osos polares se guían principalmente por sus emociones. Esto no es ni positivo ni negativo, es simplemente la forma en que funcionan sus mentes. Debido a esto, los miembros de este signo suelen ser muy sensibles a la forma en que otros los tratan. A pesar de una cierta valentía social, hay una fragilidad para ellos que impulsa muchos de sus temores. Estas son almas sensibles que no quieren nada más que el amor y el respeto de quienes las rodean. Sin gestos obvios de adoración, los osos polares pueden comenzar a dudar de sí mismos, lo que puede llevar a la ansiedad y la depresión. Los osos polares tienden a detenerse en los errores del pasado. A menudo son demasiado sensibles y pueden interpretar las palabras y acciones de otros como barbas dirigidas a ellos cuando ni siquiera se están discutiendo. Cuando la duda y la depresión se hacen cargo, los miembros de este signo simplemente se cierran. Al igual que sus amónimos de animales, adoptan una forma de hibernación en la que básicamente dejan de aceptar nuevas aportaciones mentales hasta que pueden gastar la energía para reconstruirse. Cuando se encuentran en este estado de desequilibrio, pueden ser tercos, inflexibles, de mente cerrada y desconectados emocionalmente. Cuando esto sucede, es mejor dejar que se vuelvan a juntar antes de intentar intervenir y ayudar. Los miembros de este signo trabajan duro para ganarse el respeto de los demás. Dirigen desde el corazón, utilizando el intelecto como un sistema de apoyo, y se encuentran entre los más resistentes de todos los signos. Esta combinación les permite lograr grandes cosas siempre y cuando hagan un esfuerzo consciente para mantenerse positivos a pesar de las inevitables decepciones que trae la vida. Por muy preocupados que estén en el manejo de su propio sentido del equilibrio y la ambición, también es importante que los osos polares compartan sus lecciones y su fortaleza con los demás. De esta manera, pueden cumplir sus ideales y darse un sentido de propósito si aún no tienen uno. Compatibilidad, amor y amistad. Por mucho que este signo fuerte y, a veces, solitario, pueda parecer distante o involucrado, los que están cerca de los osos polares saben que tienen corazones muy grandes. Al igual que su homónimo animal, los miembros de este signo se encargan de su propio cuidado ante todo, y pueden defender con gran vigor lo que cuidan. A los osos polares realmente les gusta ayudar a los demás, aunque a veces pueden ser demasiado mandones. Otros a veces sienten que tienen que elegir sus palabras cuidadosamente con un oso polar para no herir sus sentimientos. Es cierto que este signo puede ser un poco demasiado agresivo socialmente, aunque los verdaderos amigos aprecian su honestidad y franqueza. Las relaciones románticas serán difíciles. La mayoría de los osos polares jugarán con amor en su juventud, pero muy pocos entrarán en sociedades serias, como el matrimonio, a una edad temprana. Aprender a equilibrar el amor a uno mismo con el amor a los demás es un tema importante en la vida de los osos polares. Mientras que otros aspectos en la carta natal influirán en los detalles más finos de las relaciones y la compatibilidad, los miembros de este signo generalmente tienden a repetir los mismos tipos de relaciones con los mismos tipos de personas. Sólo cuando aprenden a amarse a sí mismos sin necesitar la aprobación de los demás, podrán ver lo que realmente necesitan en una sociedad. Afortunadamente, la mayoría de los miembros de este signo eventualmente lo resolverán siempre que puedan enfrentar sus temores de rechazo y la pérdida del control completo sobre una situación. Carreras y metas. Cuando se trata de carreras, a los osos polares les gusta hacer cosas a gran escala. Por ejemplo, aquellos que desean trabajar en el campo de la medicina no estarán contentos como enfermeros o enfermeros, aunque estos sean trabajos altamente importantes y respetables. Los osos polares desean el mayor grado de respeto de los demás, por lo que es más probable que persigan los roles de médicos, especialistas y cirujanos. Es importante que este signo se vea como especial. Hay muchos papeles que los osos polares pueden jugar bien. La elección de la carrera a seguir es una cuestión de preferencia personal. Con la mayoría de los signos, es una sensación de pasión interna que impulsa a un individuo hacia una carrera específica, pero en el caso de este signo, también puede ser una búsqueda puramente intelectual. De cualquier manera, cuanto más pueda priorizar cada individuo el cumplimiento personal sobre el Estado, el dinero o la autoridad, más éxito tendrán en la carrera elegida. Las buenas opciones de carrera para los osos polares incluyen Auditor, inspector, psicólogo, psicólogo criminal, médico, veterinario, abogado, programador de computadoras, astronauta y arquitecto. Arquitecto. Arquitecto.